hola hola y seguimos con un vídeo más y vamos a hacer una rica que va a ser uno dulce de nancy esto no es conserva estos son dulces de nancy que se van a hacer y todo el palito que está aquí verdad si el que hicimos la chara musca está derramando la cosecha de nancy miren vamos a usar esta gran guacalada de nancy y un dulce de atado panela al gusto y para azúcar para hacer los dulces sólo eso se usa y solamente eso ahorita vamos a poner el dulce primero el agua sí porque este dulce lo tocan bastantes manos lo que lo hacen lo que lo envuelven y después nosotros que lo agarramos ahí aquí está el agua también media taza de agua no mi amor hay que ponerle más los menitos son unas dos tazas de agua las que hay que ponerle dos tazas sí canela al gusto aquí va a ser la mielita la canela si la vamos a poner en raja para cuando ya este lo dulce bien y eludito lo nancy vamos a sacarle la canela o lo que da el sabor si ah ah bueno los nancy van a comenzar a cocinarse ya con el dulce porque tienen que cocinarse ya están bien lavaditos ya los vamos a echar a cocinar que hervan y que hervan con la miel no me va a ir a veces se hacen aturrados y a veces no a veces se deshacen como uno los mueve con la cuchara es raro en el dulce que usted compra 5 centavos son las chibolitas de dulce ¿cuál trae? son 5 por la cora y a veces solo le sale una semilla o dos semillas y sólo la semilla la cascara está deshecha ajá la semillita está solo sale la semilla del nancy ajá y a mí eso es lo que me encanta que me salga la semilla bien mieludita para chupar y chupar la semilla bien rica mmm eso es rico lo dulce del nancy muy bueno ajá así le voy a dar vuelta ya ahí se van a cocinar ajá y la tapadera ajá y la tapadera la vamos lo vamos a tapar para que salte hervor y se miele todo con el dulce bueno miren aquí voy a tapar para que se deshacen el dulce y se cocine sí según se vaya cocinando va a ir bajando verdad así 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 va a herver y herver así va a ir bajando y el nancy va a seguir deshaciendo total que cuando se vayan a hacer los dulces solo va a estar la semilla van a ser raro los nancy que van a tener comida y y y y y y y y y más canela aquí le voy a poner porque son bastantes nances que quede bien oloroso el dulce a canela vaya como pueden ver aquí está ya la cacerolada miren de nance con el dulce de panela que poco a poco se va a ir desolviendo el dulce y el nance y el nance si así aún vaya hirviendo el agua se va a ir deshaciendo el nance y se va a ir deshaciendo el dulce ya va a comenzar ya comienza a deshacerse el dulce ya vamos a ver como nos va a ir quedando esta mielita lo vamos a ir enseñando bueno lo vamos a tapar y lo vamos a ir mostrando paso a paso como nos va a ir quedando ya se les va a ir mostrando cuando comience a herver bueno miren ya están como rajando de verdad el pellejito es el que se les está cayendo ajá el pellejito miren miren que rico huele como pueden ver miren si hacen los dulces de nance si hace fresco en nance si hacen charamucas paletas de todo del nance aquí tiene que coserse y coserse más todavía si solo quede estapado porque si no se revansa la la miel se va y no la podemos alcanzar si desde ahorita se lo aviva miren esta está herber y herber ya si ahí está ya miren y el vamos a seguir mostrando verdad si cuando ya vaya terminándose de cocinar y donde se estén haciendo los dulcitos que les va a ir mostrando vamos a enseñar como los van a quedar de de del 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 y cuando les estemos comiendo también así es verdad le puede servir de postre a los niños que lo pueden hacer en sus casas o le pueden hacer como les dijo ya la maverda pueden hacerle charamucas paletas y queda rico un fresco un fresco bien deli de 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 lo vamos a seguir mostrando otro ratito a ver como nos ha ido quedando bien deli de la maverda si bueno miren esto quiere bastante tiempo verdad si para que se cocine bien el dulce y la mielita se espese aquí ya ves pesada la mielita ves para que se conserve ves ya ves pesada la miel miren para comer los dulcitos de nace esto va a quedar riquisimo 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 de chupar los nace no los dedos chuparse los dedos no a mi me gusta el coco pero hicieron el coco así en a la conserva de coco ajá que rico que rico eting jajaja 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 ahí esta miren Pero si lleva bastante Fuego, bastante tiempo Si, porque aquí falta Todavía, que conserven bien No es solo de ponerlos Y ya van a estar Ah, va Es de darle, darle, darle fuego Si, dale, dale, dale Le falta la miel Dejate un poquito la miel Tiene que quedar Con helada, Tomás Bien pegajoso Nada, 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 pega, ve Está cruda, cruda todavía la mía Le falta El sabor lo tiene rico Con el azúcar y el dulce Si De esto se puede dejar vino, verdad Si Se dejan conservando en un bote De vidrio Y se hace el vino de De manse Ajá ¿Qué le echan en agua? Ajá Solo agua Le ponen a herver Y en esa huervida Se echan en un bote de vidrio Ajá A que se despida y despida Si usted quiere le pone dulce de panela Y si no Solo así Para que salga el vino medio dulce Queda rico ¿Sí? Bueno Esperemos les guste el video Y ya vamos a enseñarles cómo nos van a quedar Y gracias por apoyarnos No se les olvide de comentar Compartir Y activar la campanita Para que les caigan Las notificaciones Cuando subamos un video Y hagamos un en vivo Se les quiere a todos Un beso Y un abrazo Bueno Esperamos que siempre los sigan apoyando Se les agradece por dedicarnos Un besito de su tiempo Y que Dios los bendiga a todos Bueno Yo también le doy gracias a esa gente linda Muchas gracias Que el Señor me los guarde Y que el Señor me los bendiga siempre siempre Y nos veremos en el próximo video Hasta pronto Y hay que darle like a los ricos Dulce de Nantes Así es